En el marco de la tercera Expo Miel se dieron varias disertaciones realizadas por profesionales de la industria apícola. En esta nota se habla de la cría de reinas y el tratamiento de la enfermedad de la colmena llamada barroa. Las abejas del mundo están parasitadas por un ácaro que se denomina barroa destructor y causa importantes mermas en la producción, es decir que puede llegar a matar a las colmenas y es lo que no queremos que pase. A su vez, si no mata la colmena, disminuye notablemente la producción, que es de lo que vivimos nosotros, la miel. Por eso es que es importante que el apicultor trate sus colmenas con algún antiparasitario para poder prevenir esa enfermedad. Esa parasitosis ya en Argentina está presente en los años 70, más o menos, que fue ingresada por compras de material vivo y lo que tiene que... es que al apicultor le ocasiona muchos, muchos, muchos problemas y hay apicultores que no reconocen la enfermedad muchas veces. Por eso es importante decirles cómo se presenta la enfermedad, qué es lo que causa en la abeja, cuáles son las mermas que produce y que tengan en cuenta que lo primero que le haces hacer es perder plata porque pierden la colmena. Cuando aparece Barroa, la colmena empieza a manifestarse por medio de cría salteada, los sopérculos de las abejas, de las celdas, empiezan a hacer roídos. Barroa se alimenta del alimento larval de las crías y eso hace que la abeja salga con menos desarrollo y al ser una abeja menos desarrollada tiene menos productividad. Ah, bien, eso es lo principal. La región está muy presente y en altos porcentajes de infectación que lo principal hay que lograr por medio de todos los municipios, de los centros reguladores, de INTA, de SENASA, es tratar de aplicar lo que son los tratamientos zonales coordinados para poder bajar las cargas porque va a ser muy difícil que desaparezca por el tema de los enjambres naturales que hay que no pueden ser tratados porque no sabemos dónde están, pero es importante que por lo menos haya un programa de tratamiento zonal coordinado y que todos los apicultores más o menos apliquen productos en las mismas épocas. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tema que me he dedicado toda mi vida, desde que estoy en la cabaña, a Piero Pedro J. Bobber, en general Belgrano, que pertenece al Ministerio ahora de Agroindustria, que es sobre cría de abejas reina. Hicimos un panorama de todo el trabajo que hacemos nosotros en la cabaña, desde la selección de colmenas para producir una genética mejor para nuestro país hasta obtener esa reina y ofrecerla al mercado de la Argentina. Creo que es un momento para mantener las expectativas a futuro. Hay, como quien dice, ir muy tranquilo, tratar de pasar el año, tratar de mantener las colonias lo mejor posible para poder ver a futuro qué se puede realizar. Hoy es un momento más de, yo creo que, de ver cómo se va moviendo el mercado de la miel para poder salir con tanta miel que hay en el mercado a ofrecerla. Yo en la charla lo dije, tenemos un apicultor muy profesional. Hay pocos países del mundo donde el apicultor en general maneja tanta tecnología y es tan profesional. Y es por eso que puede hacer una producción, a pesar de cómo inciden los costos, a bajos costos. Poder tener un producto de alta calidad y poder hacer frente al mercado con esa miel. Fue un año, como todos los años de la apicultura, este fue otro año atípico, donde hubo una temporada que arrancó muy tarde. En lo que a mí respecta a que es la cría de reina, recién se manejaron medidas de eficacia a salta a partir de fines de noviembre, diciembre, octubre fue muy difícil fecundar reina. Y lo mismo pasó después con la producción de miel. Hubo cosechas de miel hasta, en el caso de General Madariaga, que no está lejos de acá, hasta fines de marzo, primeros días de abril, que es inusual para nuestra zona. Y Maipú corresponde a todo lo que es la depresión del salado. Es una zona donde existen gran cantidad de apicultores. Tenemos con mucho de hecho relación a través de la cabaña Piero Pedro J. Bobber, donde incorpora material genético de General Belgrano. También fue una zona donde se comportó bien, con alto rendimiento.